Una vez más, su hermano. Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y tu familia Y tu familia Y te digo así Amén 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 Dios Nuestro sal es de jual Alza tu voz con alegría, alabando todos los días, amén. Todo lo que respira, alabia Jehová, aleluya. Ectronomio capítulo 28, versículo 12. Y abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo. Y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no te irás prestado. Números capítulo 6 del 24 al 26. Jehová, te bendiga y te guarde. Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Le pido a Dios en el nombre de Jesucristo, que Dios te siga bendiciendo poderosamente. De una manera grande, que Dios siga bendiciendo tu vida, tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio. De una manera grande y poderosa, tu salud. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Jesús, mi rey y mi salvador, amado hijo de Dios, entregaste tu vida por mí. Solo tus sanas heridas del corazón y del alma, solo en ti encuentro la calma, eres mi paz. Por tu mano me levanto, solo tu calma y llanto, eres siempre mi sustento y mi comisión. Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo, llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo. Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero, llénanos de más unción y tu poder. Te llevaste las mentiras, que el pasado me dejó, ahora soy un hombre nuevo, felizando yo. Tu amor es mi alimento, el maná que cae del cielo, mi respaldo, mi esperanza, eres tú mi Jesús. Tú mi rey que me llena de calma, tú la luz que ilumina mi alma, tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti. Tú mi rey que me llena de calma, tú mi rey que me llena de calma, tú mi rey que me llena de calma, tú mi rey mi salvador, amado hijo de Dios. E entregaste tu vida por mí, sí, Jesús Por ti soy salvo yo, hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Jesús, permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús, transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Tú, mi Dios, que me llenas de calma Tú, la luz que ilumina mi alma Tú, mi Dios, me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Dios me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Dios me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de fe venimos a adorarte Lleno de tu presencia cantaré Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar En delicados pastos Me harás descansar Me pastorearán Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está rebosando Bien y la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré en ti Jehová Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Y harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo nada temeré Él es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de lo anipotente Dirige Jehová Esperanza Mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Mi escudo y adarga es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandaje en el día de su día El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de lo anipotente Dirige Jehová Esperanza Mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra Mas a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás recompensa de los invíos Porque es por espacio va mi esperanza Al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde en tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra de lo anipotente Por estar en tus pies Yo quiero que hubiera esperanza Cachoro de león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello y la angústia Lo libraré Y le glorificaré Los haceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme Que te agrade Señor Que sea tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús De Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que te agrade Señor Que sea tu voluntad De mi Dios Que sea tu voluntad De mi Dios Que sea tu voluntad De mi Dios Tu voluntad Tu voluntad En mí Tu voluntad Tu voluntad En mí Tu voluntad Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús De Nazaret Haz de mí Un hombre nuevo Que te alabe Conforme a tu corazón Haz de mí Un hombre nuevo Que te agrade Señor Que sea tu voluntad De mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús De Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe Conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que sea tu voluntad De mi Dios Que sea tu voluntad De mi Dios Que sea tu voluntad De mi Dios Tu voluntad En mí En mí Usted que está escuchando Esta alabanza Levanta sus manos Y dígale Señor Que se haga Su voluntad En mí Padre celestial Que su propósito Padre Se cumpla en mí Y dígale De todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado Que yo le falle Mi vida Señor Está en sus manos Amén Mi roca Primero a ti Te amaré Yo te alabo Te adoro Con mi alma Y mi corazón Y mi mente Porroca de mi salvación Fuente de toda vida Eres tu Jehová Llegaste tu trono Y el hermoso reino Y diste tu vida Por la humanidad Y ahora sin desmayar Te alabo sin cesar Te entrego toda mi vida A tus pies Los dardos No van a parar Mi alabanza Grito de júmilo Jesús es mi rey Bendito eres Jesús Tú venciste en la cruz Tu gracia es nuestra luz Tu sangre prema de amor Echa pa' fuera Diablo Que el carpintero llegó El cordero perfecto Ya se encendió Aleluya Aleluya Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Santo es el sexo Cristo es mi buen paso Tus siervos te esperamos juntos Jehová Derrama tu gloria en toda la tierra Tu santo espíritu anhelamos Jehová Para evangelizar Llenos de tu poder Poniendo todo enemigo a tus pies Que se haga tu voluntad en la tierra Toda rodilla se doblará ante el rey Bendito eres Jesús El que venció en la cruz Su sangre me redimió Y un cetro me entregó Echa pa' fuera el dolor Conmigo viene el león Reprendo todo miedo En el nombre del Señor Aleluya 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 Tú eres santo Tú eres santo Eres santo Santo es el sexo Este gozo no va a parar Este gozo no va a parar Este gozo no cambiará Porque en mi corazón habita Jehová Este gozo no va a parar 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 Los largos días que me ha dado Jehová Que cuando el santo llega Se van las tristezas Se rompen cadenas Todo se renueva Se respira bendición Vientos de avivamiento Dice el Señor Él es santo Tú eres santo Santo eres Señor Oh 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 Hola estrella gigante y hermosa, anunció su venida Llegaste por gracia del Padre a tierra prometida Un ángel lago se apareció, le dijo pronto nacerá el hijo del hombre Es una simiente divina una virgen escogió Y ahora él ha puesto sus ojos en mí Para relaciones difundir La palabra del Evangelio Santo del Mesías Oh 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 Jesús se me aquí, bendiga el fruto de su amor Recíbame en el alfolí, suya es toda la gloria Haz yo ver aquí, sal de nuestra tierra Dios Libertenos cautivos Rey, en esplendor su majestad Está moviéndose aquí, en sanidad y liberación Sobre todo su pueblo Rey, muéstrenos su gloria Bendito Israel Bienaventurados los que sufren el nombre del Mesías Él probará tu fe en el fuego en los últimos días Apóstolos dirán adiós, a los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres que en la profecía Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados que engañó la bestia En tribulación Oh 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 Bízate su gloria, desúseme aquí Ha nacido el niño el rey, su espíritu está sobre mí Para hacer su voluntad, estamos aquí Llenenos de su poder, mi copa rebosa ante ti Denos la victoria, Dios bendiga a él Aleluya Aleluya Oigo el poder de su voz, el sonido del chupal Algo postradicado, se impotente en mi piedad Ángeles me elevan, un viento recio me envolvió Contemploro siete estrellas y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar, pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán, su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma, un espedismo Él es el reflejo del mar, Él viene sobre las aguas Y con gran dominio, detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Quien es el que viene y pone a ciegos a mirar Y a los desvalidos levantarse y caminar Quien es el principio y dueño de la eternidad El mismo que echa afuera a los demonios al llegar Quien rompió las cadenas de Pablo y Silas Y al tocar su manto se cura la enfermedad Quien después de muerto el tercer tío ya no está Y su ascenso en gloria llevó la cautividad Porque ni la muerte alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad Quien es el que olvida tus pecados y los borra Porque los arrojó a lo profundo de la mar Quien es un callado para dividir el mar Y con su justicia cubre la humanidad Quien está sentado en el máximo altar No pierdas tu fe porque a tu lado siempre está Y Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaban su nombre con danza, con bandero y arpa A él canten porque robar tiene control El poder de su voz El sonido del chobal Recompostrado, camo, santo tendré mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Mi Creador Es mi Señor Mi Creador Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus andros A los pies de tus andros Te humillo ante ti Tu Espíritu Santo Me cubre con tu manto Me acercó más a ti Solo tú Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Procuro agradarte Viviendo en los santos Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero cenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Y yo muero en la calle Él es gui amarte Jesús Jesús Tu sangre rompe cadenas No juzgo mi señal Así fue tu mandato Yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mi Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca al fin Mis soluciones de falsos Hoy persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Eh No ferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu alma Yo quiero llenarme No voy a consolarme No voy a consolarme No voy a consolarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Que muere natal Eh 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 Elegí amante Lo Chua Migas Tu sangre rompe cadenas Amigo fiel, principio y fin, le llaman el alfa y omega Nuestro salvador y libertador, que nunca se ha apartado de mí Me salvó, y me rescató, por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios, Él me levantó, y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Un salvador, un libertador, que ayude en los momentos más difíciles Príncipe de paz, rosa de salón, que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad, gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano, Jesucristo, el Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Venció la muerte, está vivo, su amor incomparable, así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo, su sacrificio fue perfecto Que Jesús es Jesús Que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos, serás salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo, repita conmigo y dígale, Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús es mi rey y mi salvador Su sacrificio fue perfecto Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Mi nombre, diga su nombre completo Está escrito con letra de oro en el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Vida eterna da Gozo y paz nos da Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén 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 El mundo pasa y también sus pasiones No hay nada oculto que no se ha revelado Te tengo presente en todas mis canciones Y si en tu palabra te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Secase la hierba, machitase la flor Pero tu palabra permanece Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre que confía en ti Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Y en Jesucristo el Hijo de Dios La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada por Dios Y en Jesucristo el Hijo de Dios Llena de paz y de salvación Nunca he visto justo desamparado Y en Jesucristo el Hijo de Dios Ni su descendencia que mendigue pan Fiel es el Hijo de Dios Y en Jesucristo el Hijo de Dios Y en Jesucristo el Hijo de Dios Jesucristo el Hijo de Dios Venció la muerte Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Él es Jesús, Él es Jesús Para salvarme a mí y también a ti Él es Jesús, Él es Jesús Él es Jesús, Él es Jesús Su Santo Espíritu, Jesucristo, Él es fiel El Gran Cordero, oh 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 El Inmulado, oh 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 Príncipe de Paz, oh 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 León de Judá, oh 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 Hijo del Eterno, oh 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 Digno de alabanzas, oh 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 Hacia toda la gloria, oh 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 Mi Salvador es Jesús, Jesús Él se entregó por ti y por mí, Jesús, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz, Jesús Para salvarme a mí y a ti también, Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Oh oh oh, oh oh, Jesús Dios te bendiga Su vida dio en la cruz, en la cruz, en la cruz Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar, Señor Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor, en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí, de tu mano avanzar Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven, Jesús, que mi corazón te llama Núy, es muy dentro de mí Tengo sed de tu palabra Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús, y hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor, Señor, y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recibe mi corazón, Señor Recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito se cumple con mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza, haz tu oración Abre tu corazón Y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo, Señor Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz Mi Señor Aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor Solo tu amor Me ha salvado Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti En ti encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Yo estoy yo El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso y atiende al humilde Más del altivo mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Encontré la paz Al coro de ángeles Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe Que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Me pastorearán Me pastorearán Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Junto a aguas de reposo Me pastorearán Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa Adelante de mí Junto a aguas de reposo Pujes mi cabeza Mi copa está rebosando Y en la misericordia Estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me pastorearán Me harás descansar En delicados pastos Me pastorearán En delicados pastos Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me pastorearán Nada me faltará Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Para ser salvo Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Fieles mi Dios con su amor Fieles mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Jesús Mi Rey y mi Salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Y Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento Y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más fusión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más fusión Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Felizando yo Tu amor es mi alimento El maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tu mi Jesús Tu mi Rey que me llenas de calma Tu la luz que ilumina mi alma Tu mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti En ti En ti En ti Jesús Jesús Por ti Soy salvo yo Hermoso Cordero de Dios Solo en ti Hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más fusión Tu presencia es lo que anhelo Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más fusión Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor Y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más fusión Llénanos de más fusión Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más fusión Y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al hijo de Dios Rosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe venimos a adorarte Con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré Bendito al que viene en el nombre del Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios Alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor Rosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús A mí Una vez más su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba alaba al Señor Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Amén Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Deuteronomio capítulo 28 Versículo 12 Y abrirá Jehová su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia a tu tierra En su tiempo Y para bendecir toda la obra De tus manos Y prestarás a muchas naciones Aleluya Y tú no pedirás prestados Números Capítulo 6 del 24 al 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo Poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande Y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra del Onipotente Dirigió Jehová Esperanza mía Y mi castillo Soy mi Dios En quien confiaré Él te librará Del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Escudo y adarga Es su verdad No temerás este error nocturno Ni saeta que duele de día Mi pestilencia que ande en oscuridad Mi mortandad que en el día de suya El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra del Onipotente Bajo la sombra del Onipotente Dirigió Jehová Esperanza mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Caerán Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Mas a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás recompensa de los invíos Porque es por espacio a mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará cerca de ti Que te guarde En tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra del Onipotente Dirigió Jehová Esperanza mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Esto es fácil Práctico y poderoso Salmos 91 Versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles Te mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tus pies no tropiecen piedra Sobre león Y las te pisarás Ollarán al cachorro De león y al dragón Por cuanto en mí has puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello en la angústia Lo libraré Y le glorificaré Los haceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén 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 Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Llenó de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Tu voluntad en mi Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Tu voluntad en mi Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y dígale al Señor Que se haga su voluntad en mi Padre Celestial Que su propósito Padre se cumpla en mí Y dígale de todo su corazón Padre En el nombre de Jesús No permita Padre amado que yo le falle Mi vida Señor está en sus manos Amén Hola estrella gigante y hermosa Anunció su venida Llegaste por gracia del Padre A tierra prometida Un ángel lago se apareció Le dijo Pronto no será el hijo del hombre Es una simiente divina Una virgen escogió Y ahora Él ha puesto sus ojos en mí Para relaciones difundir La palabra del Evangelio Santo del Mesías Oh 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 Jesús, séme aquí, bendiga el fruto de su amor Recíbame en el alfolí, suya es toda la gloria A llover aquí, sal de nuestra tierra, Dios Libertenos cautivos, Rey, en esplendor su majestad Está moviéndose aquí, en sanidad y liberación Sobre todo su pueblo, Rey, muéstrenos su gloria Bendito Israel Oh, 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 oh 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 El probará tu fe en el fuego en los últimos días Apóstolos dirán a Dios A los mandamientos de Dios Confiarán más en palabras de hombres que en la profecía Y ahora sus piernas van a resurgir Darán más brillo que un arco iris Para despertar a los vendados que engañó la bestia En tribulación En tribulación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Toma usted el control de mí Sanen los enfermos, Rey Desapen su gloria En su serme aquí Ha nacido el niño, el Rey Su espíritu está sobre mí Para hacer su voluntad Estamos aquí Llénenos de su poder Mi copa rebosa ante ti Denos la victoria Dios bendiga a él Nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Me humillo ante ti Tu espíritu santo Me cubre con tu manto Y me acercamos a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme En el diamante Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este signo Yo busco tu reino Yo muero en la calle Elegí amarte Mano por lo azúcar He todo mandarte Jesús Jesús Tu sangre rompe cadena No juzgó mi señal Así fue tu mandato, yo creo en ti Tu amor es puro y es manso Y tu paz mi descanso Lo sufriste por mí Me cuidas del engaño El lobo anda acechando Se acerca al fin Mis soluciones de falsos Hoy persiguen tu templo Y mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo a lo santo Buscando tu rostro de ti enamorarme En el diamante Me das tu alabar Si renevas mi voz para glorificarte Conferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu alma Yo quiero llenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino De ver en la calle El diamante Oh, 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 Gachua Mi Jesús, tu sangre rompe cadenas Aleluya Aleluya Oigo el poder de su voz El sonido del chopar Ay, como os trabamos el potente en mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas quedarán Su gloria caerá Rayos de mil colores brotantes Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Mi Cristo no es un fantasma Un espedismo Es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 Él es el príncipe Él es el príncipe El príncipe Él es el cuneo eudo y dueño De la eternidad Él mismo que echa afuera Los demonios al llegar Quien rompió las cadenas De Pablo y Silas Y al tocar su manto Se cura la enfermedad Quien después de muerto El tercer día Ya no está Y su asencial Gloria Llevó la cautividad Porque ni la muerte Alcanzó su benignidad Derramó su sangre por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida tus pecados y los borra? Porque los arrojó a lo profundo de la mar ¿Quién es un callado para dividir el mal? Y con su justicia cubre la humanidad ¿Quién está sentado en el máximo altar? No pierdas tu fe porque a tu lado siempre estás Y Cristo no es un fantasma o un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 1 Cantad a Jehová cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alegres Israel en su hacedor Los hijos de Sion se gocen en su rey Alaben su nombre con danza con bandero y arpa A él canten porque probar tiene con tu empobiar de su voz El sonido del chupán Luego mostramos un santo tendré mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Un temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Creador Mi Creador El mundo pasa y también sus pasiones No hay nada oculto que no se ha revelado Te tengo presente en todas mis canciones Y sin tu palabra te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Secase la hierba, machitase la flor Pero tu palabra permanece Señor Todos los días mi fe está en ti Bendito es el hombre que confía en ti Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Fue la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Toda escritura es inspirada por Dios Llena de paz y de salvación Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Nunca he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Fiel es Dios que está con nosotros Y su gran amor no se acabará Cielos y tierra pasarán Cielos y tierra pasarán Mas tu palabra permanecerá En ti está mi corazón Y en Jesucristo el Hijo de Dios Y en Jesucristo el Hijo de Dios Quiero ser ese hijo obediente. Quiero ser ese siervo que sea prudente. Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar. Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar. Me entrego a ti como barro al alfarero. Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo. Respirar tu amor, Señor, en tu presencia siempre estar. Y haz tu voluntad en mí de tu mano avanzar. Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado. Ven, Jesús, que mi corazón te llama. Fluyes muy dentro de mí. Tengo sed de tu palabra. Quiero caminar, Señor, en tu presencia solo estar. Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar. Quiero vivir en tu presencia, Jesús. Me entrego a ti como barro al alfarero. Quiero guiar de mí un corazón, un hombre nuevo. Respirar tu amor, Señor, y tu gloria contemplar. Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero. Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar. Recibe mi corazón, Señor, recibe mi vida. Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumpla en mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ven, Jesús, que mi corazón. Él está vivo y vive en mí. Su sacrificio fue perfecto y me ha dado la salvación. Él es Jesús, Él es Jesús. Su vida dio por mí en la cruz. Él es Jesús, Él es Jesús. Él se entregó por ti y por mí. Él es Jesús, Él es Jesús. Su sangre derramó en la cruz. Él es Jesús, Él es Jesús. Para salvarme a mí y también a ti. Él lo probó. Él lo probó por amor a la humanidad. Su vida dio en cruz y ficción para entregarnos gracia y paz. Su nombre, que sobre todo nombre, nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre, su santo espíritu Jesucristo, Él es fiel El gran cordero, el inmulado Príncipe de paz, león de juda Hijo del eterno, digno de alabanzas Hacia toda la gloria, mi salvador es Jesús Jesús, Jesús, Él se entregó por ti y por mí Jesús, Jesús, su vida dio en la cruz Jesús, para salvarme a mí Y a ti también Jesús, su vida dio en la cruz Jesús, Dios te bendiga Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Yo seré solo y triste Perdido en el desierto Jesús, me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti encontré la paz Oh, 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 oh Señor, aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estoy afligido Y en ti encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas, capítulo 14, versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será el antecido Salmos, 138, 6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del antiguo Más del antiguo Mira de lejos Proverbios 3, 34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes Dará gracia Primera de Pedro 5, 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él Os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito de tu perdón Y de esta alabanza Haz tu oración Cuántas veces estoy afligido Y en ti Encontré la paz Mi confianza Está en mi Dios En su palabra Medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe Que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastoreará Tu vara y tu callado Me infundirán aliento Aderezas mesa Delante de mí Pujes mi cabeza Mi copa está rebosando Y en la misericordia Estarán junto a mí Pueden pasar mil años Y muchos más Pero nuestro Dios Jamás cambiará Yo confiaré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Fieles mi Dios Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita Es Vamos con fe Hermano orar Te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita Es Vamos con fe Hermano orar Te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Si estás conmigo Yo nada temeré Él es mi Dios Con su amor Y su misericordia Infinita es Vamos con fe Hermano orar Te invito Para ser salvo Solo debes creer Amén 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 Amén